... Correos de Costa Rica tendrá horarios flexibles en la época de fin de año. La organización informó que el volumen de compras a través de Internet, principalmente desde Miami a Costa Rica, incrementa en un 50% durante el viernes negro y mantiene un crecimiento de más de la cuarta parte durante la temporada navideña. Es por eso que para hacer frente al aumento de la demanda propia de la época, ...fortalecerán la operatividad, reforzando rutas de distribución y planificando entregas extraordinarias. Así pretenden cubrir el crecimiento en el volumen de envíos que cada año presentan las pymes en noviembre y en diciembre.